¿Qué es un joven oriundo de General Roca? Es un joven oriundo de General Roca, aproximadamente 23 años, pero bueno, por el momento no vamos a suministrar la identidad. Por lo que pudimos establecer, se trataría de una tentativa de robo, donde el dueño del vehículo, que resultaría ser un empleado policial, intentó la aprehensión de la persona cuando se da la fuga, y bueno, lo que hay que establecer exactamente es en qué circunstancias se produce un disparo. ¿Un solo disparo en todo el hecho ocurrió? Por lo que tenemos, hasta el momento, sí, un solo disparo. ¿Dónde habría impactado el disparo en el delincuente? En la zona de la nuca, atrás. ¿El estado armado? El delincuente no. ¿Sabes si había otro delincuente en el lugar? Y estamos tratando de establecer esas circunstancias. ¿Qué edad tiene el policía? ¿En qué zona se desempeñaba? ¿En qué área? Es un empleado que presta servicios en el área de General Roca. En este momento, él estaba en uso de su licencia anual por vacaciones, y estaba próximo al retiro. El vehículo presenta fuerza en una de sus puertas, violencia, así que desconocemos cuál sería la intención, si sustraer algo de su interior o llevarse el vehículo. ¿Ustedes han podido hablar con el efectivo, en función de si refiere que dio la voz de alto, que se identificó como policía? Bueno, hablábamos un poquito con, en realidad no nosotros, sino el primer personal que llegó al lugar, pero bueno, eso es secreto de sumario, no le puedo suministrar lo que el efectivo dijo. Por ahora no vamos a descartar ninguna hipótesis, pese a que en principio ya estaría confirmada la tentativa de robo, todavía queda mucho trabajo de campo por realizar. ¿El fallecido tendría antecedentes delictivos? ¿Sería el ambiente? Y estamos a la espera de esa confirmación. Bueno, seguramente eso lo tiene que informar Viedma, el Departamento de Asuntos Judiciales. En estos casos, un policía frente a un hecho delictivo, ¿dispara el bulto? ¿Tiene alguna indicación de tirar las piernas a la cabeza? Porque sorprende la precisión del disparo, ¿no? Sí, no, no. Nosotros como servidores públicos sabemos que el arma es un elemento de último recurso, por eso le digo que hay que ver en qué circunstancias se produjo el disparo. El policía en este momento está detenido, y va a ser examinado por el médico policial. ¿A qué hora le avisaron del hecho este? ¿En qué momento llegaron al lugar? ¿Siete y media más o menos? Sí, siete, siete y media. Vimos que montaron un gran dispositivo cortando las calles. ¿La idea es mantener el lugar del hecho sin que se altere? No, no, ya levantamos todas las huellas. ¿Qué tipo de huellas se levantan en el hecho de estas características? Y mirá, no te puedo dar detalles de todas las... Muchas. Inclusive tenemos todavía pendiente la autopsia, se levantaron rastros. ¿Quién dio aviso? No, no sé. A nosotros nos avisa la policía. Seguramente alguna persona que fue testigo, pero tampoco estamos... No tenemos bien claro si hubo un testigo. Me parece que no. Doctor, ¿se logró encontrar algún arma cerca de esta persona que falleció? Eso no te lo puedo decir porque todavía estamos investigando, porque no sabemos tampoco si esta persona andaba sola. ¿El auto de este policía estaba dañado? ¿Tenía algún daño en sus puertas? Sí, sí, sí. Hay una tentativa de robo. ¿Eso sí está confirmado? Sí, sí, sí. Investigo una tentativa de robo, ¿no es cierto? Que luego de la tentativa de robo, eso hubo una persecución por parte del efectivo de la policía que culminó con una persona fallecida. ¿La persona sería joven? Sí, 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 joven. ¿En qué años más o menos? Calculo que por los datos que tenemos, entre 20 y 25 años. ¿El policía se desempeña en la policía de Río Negro? Es una efectiva de la policía de Río Negro que trabaja en un área administrativa, que es la general de policía. ¿Qué va a pasar con él? Está detenido. Está detenido a disposición del tribunal y después de los plazos procesales vamos a resolver la situación de él, ¿no es cierto? Está detenido. ¿Sabe algo de su estado anímico? ¿Se decía que está muy afectado por el hecho? No, no, no. El estado anímico de él no sé. Obviamente, afectado por el hecho tiene que estar. No creo que no lo esté.